La inauguración de la novena edición de la Feria del Libro Teatral dedicada a Elena Garro a 100 años de su natalicio y a William Shakespeare y Miguel de Cervantes a 400 años de su fallecimiento. Esta tarde nos acompañan María Cristina García Cepeda, Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes, Sergio Ramírez Cárdenas, Subdirector General de Bellas Artes, Jaime Chabot, Director General de la revista Paso de Gato, Arturo Díaz Sandoval, Director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Zigli y Juan Meliá, Coordinador Nacional de Teatro del INBA. La Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, dirigirá unas palabras. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a esta novena Feria del Libro Teatral. La verdad es que saludo a toda la comunidad teatral, a los amigos que nos acompañan, y es un momento de gran alegría, de gran alegría porque estaba platicando aquí con quienes me acompañan en este presidio, que esta es una de las ferias, la de mayor reconocimiento en Iberoamérica. Esta es la novena edición, recordemos que esta feria empezó en el 2008 y ya estamos llegando a la novena edición. El año pasado fue una feria muy exitosa, tuvimos más de 7 mil visitantes, entonces creo que es un espacio muy importante para la reflexión, para el encuentro de todos aquellos que tienen que ver con la comunidad teatral. Quiero saludar con gran apoyo a Jaime Chabón y reconocer a Paso de Gato su participación en esta importante celebración del teatro, igual al director, que siempre desde la primera edición han estado constantemente participando con nosotros. Mi reconocimiento a Juan Meliá, Juan, el espléndido trabajo que haces, no nada más en el teatro, sino con todas las actividades que tienen que ver con apoyo al teatro. Entonces, la verdad es que el tema, el lema de esta edición es el teatro también se lee y en esta feria participan ahora nuevas editoriales, se han sumado también la danza y la música y eso habla de la importancia de esta celebración, de este encuentro y de esta feria. Yo estoy cierta y a todos ustedes les deseo que se cumplan las expectativas que se tienen alrededor de esta feria. Creo que es un momento inmejorable para reconocer la importancia de la actividad teatral en nuestro país. Yo estoy convencida que nuestro país es puntero en la actividad teatral. Eso lo vemos en la cartelera que todos los días se presenta como actividades en esta gran ciudad de México. Y ahora con la participación de todas estas editoriales, en todas estas actividades que están enmarcadas en esta feria, estoy cierta que todos los actores, los creadores, los dramaturgos, los promotores encontrarán espacios importantes para compartir experiencias, para enriquecer mucho el trabajo que ustedes están haciendo. Es así que la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal con esta actividad viene a apoyar el desarrollo del teatro en nuestro país. Muchas felicidades a todos los organizadores y desde luego deseo que todos ustedes encuentren en este evento momentos de reflexión, de enriquecimiento y que realmente salgan fortalecidos en esta espléndida novena feria del arte teatral que además es importante porque estamos celebrando el 100 aniversario del natalicio de nuestra querida Elena Garro y también al mismo tiempo es la celebración de Shakespeare y Cervantes de los 400 años del fallecimiento. Entonces creo que también son conmemoraciones importantes que tienen que ver mucho con el teatro. Todos estos grandes creadores de la dramaturgia internacional y mundial creo que le da una connotación especial a esta novena edición. Enhorabuena, los felicito, les deseo el mayor de los éxitos, muchas felicidades Jaime, muchas felicidades mi querido director del Citro y pues felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Escuchemos al director general de la revista Paso de Gato, Jaime Chabón. Muy buenas tardes. Ya lo mencionó María Cristina García Cepeda, mi querida Maraki. Hace nueve años tuvimos un sueño. Veníamos de participar del Salón de Libro Teatral de Madrid. Ya nos había tocado conocer la Feria de Libro Teatral del Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires. Resultaba evidente que algo palpitaba en el teatro mexicano por la presencia y el crecimiento de iniciativas. Creo que se oye, ¿no? ¿Sin micrófono? ¿No? Este... ¿Ya hizo? Había en el aire un ambiente de necesidad, de urgencia y al mismo tiempo de concreción de proyectos editoriales que sonaban fundamentales, suenan y siguen sonando y espero que sigan sonando fundamentales. Por supuesto, estaba la editorial más longeva de nuestro país que es escenología. Estaba ediciones El Milagro, trabajando a matacaballos, sacando título. También estaban esfuerzos de anónimo drama ediciones, nosotros mismos. Estaban surgiendo libros de la capilla, libros de teatro sin paredes, libros de Godot. En fin, eso era un fenómeno completamente inédito para un país iberoamericano. Quizá tanto para un país como la Argentina o un país como España que tienen una tradición de editoriales independientes. Pero en México era toda una novedad. Y no solo... Era una novedad, ya era una realidad con muchos títulos publicados. Y si hoy sumamos los años de experiencia de las editoriales que he mencionado, casi llegamos al centenario de años de experiencia editorial independiente en México. Y además, por supuesto, teníamos que sumar todo el esfuerzo de las instituciones de cultura, del INBA, del entonces CONACULTA y la Dirección General de Publicaciones, del CITRU, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, pero también de los institutos de cultura, secretarías, consejos y de las universidades de toda la República. En realidad nos dimos cuenta de que había un mapa extraordinario, una riqueza muy grande en ediciones de teatro, pero todo desperdigado. Todos los esfuerzos atomizados y no había un evento anual que aglutinara todas estas maravillas y pudiese ofrecérselos a una comunidad ayuna de pronto de lecturas o ayuna de acceso al libro teatral. Y ese sueño lo llevamos a la Coordinación Nacional de Teatro que entonces comandaba Ignacio Escárcega y lo tomó con un entusiasmo gigante. Y cuando llegó Juan, Juan Meliá, pues venía de ser el fundador de la Feria del Libro de León, entonces no hubo ni que discutir nada. La asumió con el entusiasmo y la bonomía que le caracteriza y por supuesto para María Cristina García Cepeda era un evento natural dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces yo quiero reconocer el trabajo de las instituciones pero especialmente el trabajo de las editoriales independientes porque todos sabemos lo que cuesta, todos sabemos el esfuerzo que es, la dificultad de sacar cada libro, de parir cada libro, aunque sea de pronto con participación de instituciones, siempre es toda una aventura y yo no cambio, por lo pronto, ese olor del libro recién salido de imprenta por absolutamente nada. Es una maravilla. Que tengamos una feria muy feliz, que la disfrutemos, además llena de eventos, de presentaciones, de lecturas, de conferencias, el jam de dramaturgia, etcétera, el rally teatral. Yo creo que en ese sentido, además coincidiendo con el Festival de Otras Latitudes, se convierte el Centro Cultural del Bosque en una verdadera fiesta del teatro y de la palabra. Les deseo a mis compañeros expositores el mayor de los éxitos y que tengamos una extraordinaria novena feria del libro teatral. Muchas gracias. Agradecemos a todos su asistencia, los invitamos a recorrer la novena edición de esta feria y un vino de honor. Muy buenas tardes. Gracias.